Ya para nosotros es una emoción muy grande de que ya estén llegando las ciudades, no está Arequipa, está Purimac, acá en Chancaya, hospedados, y esta es la gran fiesta de Creciendo con el Fútbol, el día de hoy se ha dado a conocer la conferencia de prensa, pedirle a todo nuestro pueblo, que como siempre lo ha hecho, tratar al turista de lo mejor, a que nosotros mismos seamos parte de la seguridad ciudadana del pueblo, porque todos los turistas van a ser luego los interlocutores nuestros para que más gente venga a nuestra ciudad y el turismo es una gran fortaleza. ¿Cuántas delegaciones se van a presentar en el distrito? Son 24 regiones, 1.080 deportistas y alrededor de 3.000 turistas. Acá en Chancay hay 734 deportistas y alrededor de 280, contando a los de Guaral también, en la provincia de Guaral. Esto va a ser una bonita fiesta, se va a jugar en el Estadio Municipal de Chancay, en el Campo Deportivo de San Miguelito, que brinda todas las condiciones, en el Campo Deportivo de Quede Pampa y en el Estadio Julio Lórez Colán. Son 4 escenarios deportivos y en cada escenario deportivo se hacen 4 canchas, porque es fútbol 7, Sud 8, Sud 10 y Sud 12. ¿Cuántos equipos aquí del distrito de Chancay nos van a representar en este torneo? Son 5, 2 que son campeones regionales, como campeones regionales de Lima Provincias, que es el defensor Peral Viva en Sud 8 o Sud 10, y como sede nos han dado 3 equipos, que es en la categoría Sud 8, Sud 10 y Sud 12. Se nota a Marcela Pozo Quinde, está la Academia Peral Vivo y está el defensor Peral Vivo. ¿La Municipalidad Distrital de Chancay va a aportar con un apoyo económico para estas delegaciones que se van a instalar? Mira, nosotros hemos venido coordinando toda la organización en sí, desde que brindan las facilidades para los campos, las condiciones, la seguridad, con todo esto es importante. Y también hay que recalcar que ahorita la federación estuvo en problemas para hacer estos campeonatos menores, pero hay un auspiciador que se la está jugando, que es Milo, en la cual ellos van a armar sus toldos respectivos para poder promocionar su marca también, y está asumiendo el principal costo, que es hospedaje, alimentación, para todos los chicos que van a venir. Las personas que quieran asistir a estos encuentros, tal vez en estos lugares donde se van a disputar, ¿se va a cobrar en algún costo? No, es gratuito, todo es gratuito, gracias a Dios los auspiciadores están afrontando, saliendo adelante. Acá también agradezco en Chancay a Agua Inmaculada Concepción, que es importante que se haya sumado, y así se vienen sumando más gente. Este es un evento muy importante para nosotros como distrito, de poder seguir creciendo mucho en turismo. Como digo, Chancay es el ombligo de todo el Perú, y es importante que esto nos ayude a fortalecer el turismo mediante el deporte, mediante la cultura, y esto es una actividad muy bonita, muy linda, la verdad que tú ahorita te vas y ves a la gente de Arequipa felices bañándose en la playa. Viene gente de Puno, de Aicucho, de Junín, muchos que ni conocen el mar y por eso se tienen que poner las medidas de seguridad, porque los niños sabemos ya que nos ha pasado en otros lados, siempre las medidas de seguridad es importante.